Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Todo bien. Buenas noches. Un gran calor. Ahorita sí está haciendo calor. Está cambiando el planeta. Tenemos que bañarnos más veces ahora. Sí. Excelente. Bueno, para todos los compañeros, igual, Bea, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que igual están haciendo un esfuerzo adicional, ¿verdad? Ahí por aprender las buenas nuevas del conocimiento de la web 2, de la web 3, que son estos conocimientos bien especializados de marketing digital. Entonces, en esta sesión, pues, vamos a seguir abordando algunos conceptos claves, algunos ejemplos, conocimientos que a ustedes van a abrir las puertas, ¿verdad? Siempre y cuando lo apliquen de una manera rápida. Entonces, algo que tiene marketing digital es que te puedes equivocar rápido, equivocar barato y también con el menor recurso técnico o el recurso dinero posible, ¿sí? Entonces, el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad? De las métricas. Estuvimos hablando también un poco... Una métrica me refiero a una medición, ¿sí? Yo puedo medir. No puedo medir solo con un metro, pero puedo hacer dos tipos de mediciones. Hay una medición cualitativa que se refiere a un argumento, a una categoría. Yo puedo decir, los estudiantes del curso de marketing digital de 9 a 10 son estudiantes aplicados. Esa es una medición que yo acabo de hacer, ¿sí? Cualitativa o de cualidades. Entonces, si yo digo, los estudiantes, ¿verdad? Que se están conectando son 10 estudiantes. Entonces, cuando yo agrego un número, a eso se le llama cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué codificamos todo esto, verdad? Es una forma de nosotros conectarnos a ese todo o a esa inteligencia, ¿verdad? Y las palabras nos ayudan a focalizar, ¿sí? Bueno, ¿qué estuvimos hablando, compañera Mariela González? Buenas noches, un gusto saludarle. El día de ayer, ¿qué estuvimos abordando? Si nos comparte ahí, vea. Buenas noches. Estuvimos hablando siempre, como está diciendo usted, del método cuantitativo y cualitativo, perdón, haciendo comparaciones de los likes de las páginas de Instagram, con la realidad que tiene de seguidores, que no es la misma comparación de los seguidores que de las páginas, si estuvimos haciendo la dinámica con varias marcas. Excelente. Compañera Elizabeth, ¿qué otro tema fue importante en la sesión del día de ayer que nos comparta brevemente? Buenas noches a todos. Estuvimos hablando del posicionamiento en los buscadores del SEO, que usted decía que hablaba sobre el posicionamiento y estuvimos viendo, como dice la compañera, ciertas páginas y estuvimos analizando el porqué probablemente los likes que tenían, porqué esa cantidad. Estuvimos viendo esa parte, luego estuvimos hablando sobre la media aritmética, que hicimos unas operaciones y unos análisis. Usted nos hablaba sobre, nos enseñaba sobre la importancia de calcular una media a la hora de tomar una decisión de compra para no tener excesos, para no gastar el dinero de forma equivocada dentro del negocio. Ok, excelente. Sí, yo me recuerdo que la última recomendación que le daba, cuando sea temporada fuerte, temporada que se mueve el negocio, que hay más, digamos, tráfico ahí, verdad, de clientes, siempre se ocupa una media aritmética ponderada y se ocupa un porcentaje adicional. Por ejemplo, yo digo, mi media aritmética ponderada de los últimos tres, cinco, seis meses son 500, vamos a poner mil dólares, ¿sí? Entonces, de los mil dólares, vea, o sea, vamos a sacar un porcentaje, por ejemplo, mi media aritmética ponderada puede ser la media aritmética más el 30% de mil dólares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a ser la media aritmética, ¿verdad? Mil dólares, pero el 30% de mil dólares es 300 dólares, ¿sí? Entonces, cuando mi proveedor, ya sea el carrito de los churros, el de el señor de los zapatos, que es mi proveedor, vea, me lleva producto, entonces yo le voy a decir, yo quiero que me deje 1.300 dólares de producto, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo llegué a esa conclusión? Es a través de, yo le llamo eso, un indicador, ¿sí? Un indicador es algo que yo tengo en mi mente, yo digo, yo no me puedo pasar de mis gastos semanales, de mis gastos mensuales de 200 dólares, porque hasta ahí me da la cobija, ¿sí? Entonces, eso se llama estrategia, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen estrategia para hacer negocios, les digo, yo conozco gente, negociadores, ¿verdad? De contrato, que dicen, mira, yo no te voy a dar más del 30%, ¿sí? De comisión, yo te voy a dar un 20%. Entonces, ellos saben hasta dónde pueden maniobrar y saben cómo pueden negociar, ¿sí? Entonces, hay un libro, ¿verdad? Me recuerdo que leí, y también lo confirmé en el mercado, ¿verdad? Comercial, que dice, el que habla primero, pierde, dice, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, ¿cuánto quieres ganar? Vea, ah, quiero ganar tanto, ¿sí? Entonces, imagínense que si ese precio es menor del que usted le estaba dando, entonces yo digo, wow, eso lo ocupan las empresas, no le digo que es una mala práctica, no. Es algo que usted puede saber si lo aplica con ética, discernimiento, y pues, como le digo, el que habla primero, pierde, dice, ¿sí? Porque usted no sabe cuánta es la propuesta, entonces, cuando a usted le digan, o vaya a negociar algo, le diga, vaya, decime cuánto cuesta, ¿sí? Primero, ¿sí? Entonces, le puede servir, ¿sí? Para optimizar costos, ¿ok? Bueno, bueno, voy a proyectar mi pantalla, por favor, me confirma. ¿Sí? ¿Se visualiza? Ahora sí, se ve. Bueno, esta semana, ¿verdad? Como igual hemos tenido a bien, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver la parte de herramientas digitales, ¿sí? Entonces, esta es la sesión, ¿verdad? Número 7, del día miércoles, entonces, nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Queremos comprender, conocer el funcionamiento de las herramientas básicas para marketing, ¿sí? Digital, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Somos estudiosos, ¿verdad? Y queremos sobresalir, entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver un poquito más allá de lo tradicional, ¿sí? Entonces, lo tradicional, como les digo, sí vende, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo para qué voy a aprender a marketing digital, si yo tengo clientes, si yo, o sea, mis clientes, o sea, me compran, ¿para qué, sí? Entonces, cuando nosotros nos cerramos de la mente, cuando nosotros somos de duro entendimiento, somos personas, ¿verdad? Con alguna antivirtud, ¿verdad? Nosotros no vamos a progresar, ¿sí? Yo conozco gente o personas, estudiantes, colaboradores, que son callados, pero su mente hace un ruido increíble, ¿verdad? Producen cosas extraordinarias, ¿sí? Y por eso les digo, nosotros, en marketing digital, tenemos que complementarnos, ¿sí? El diseñador gráfico se complementa con el financiero. El financiero se complementa con el ingeniero o el diseñador web. Entonces, si nosotros sabemos buscar o tener apalancamiento, nosotros vamos a estar tres pasos más adelante que las empresas, ¿sí? ¿A qué me refiero con apalancamiento? En que yo voy a buscar un equipo que me produzca resultados, que sea mi sistema de comercialización, sea mi ecosistema para generar ingresos, ¿sí? Entonces, acá, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver Facebook Business, ¿sí? Levante la mano quienes han escuchado Facebook Business de los compañeros. Acá. Solo un compañero, los demás. Levante la mano digital, ¿verdad? O la mano física. Dos compañeros. Tres, cuatro, cinco. Vale, bajen la mano. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser, como les digo, estratégicos, ¿sí? Esto se maneja quizás a un nivel corporativo, ¿sí? A un nivel de inteligencia comercial, inteligencia de negocios. Entonces, las mejores personas, ¿verdad? Que tienen resultados, ellos tienen herramientas, ¿verdad? Tienen cosas que las personas tradicionales no ocupan, ¿sí? Entonces, imagínense que con un software, nosotros podemos hacer un montón de cosas en menos tiempo, con poco dinero. Y claro, ¿verdad? Podemos apoyar a nuestro ecosistema dando empleos o trabajando por proyectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una de esas herramientas, ¿verdad? Es Facebook Business, ¿sí? Ahorita les voy a compartir, permítanme. Entonces, la URL se la voy a compartir por acá en el grupo. Entonces, ustedes, ¿verdad? Si quieren experimentar, ¿verdad? Su cuenta de Facebook. Todas las cuentas de Facebook traen una suite. O traen, digamos, como un control maestro, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Para qué les va a ayudar ese control maestro? Para poner pauta, para administrar, para ser estratégicos, para hacer negocios digitales. Entonces, desde ese control maestro, ustedes van a tomar decisiones importantes, trascendentales, que les van a ayudar a mejorar sus resultados, ¿sí? Entonces, permítanme, por acá, vaya. Vaya, me confirman, por favor, cuando visualicen mi pantalla, ¿sí? Sí, se visualiza. Sí. Ok. Entonces, acá voy a poner suites Meta Business, ¿sí? Entonces, usted puede ingresar de varias formas, a través de su Facebook tradicional, o a través de poniendo esto en Google, ¿verdad? Y acá nos va a hacer como en enlace a la plataforma, ¿sí? Va a ir. Luego, voy a cerrar esta ventana y por acá, ¿sí? Entonces, dice que Facebook Business, así como estamos hablando en esta semana de herramientas digitales, Facebook Business es una herramienta. ¿Para qué nos hay una herramienta? Para hacer el trabajo más eficiente, ser eficaces, tener mejor control, gestionar los datos y conseguir clientes, ¿sí? Y recuerden algo. Tenemos que hacer pistillo, ¿verdad? Dinerito, ¿verdad? Rápido, constante y sonante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Facebook Business, imagínese que es como un canal, ¿sí? O como un chiflón del río, el chiflón del río, que quiere decir que hay un montón de dinero pasando todos los días en ese canal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes y ver esto como una posibilidad, como una probabilidad que podamos aprovechar esa gran corriente de dinero de río para nosotros mismos. Yo sé que ustedes se han estado preguntando, pero ¿para qué? El cómo, con qué, cómo se hace esto. Entonces, por acá, yo estoy, ¿verdad? Eh, logueado con una fanpage. Esta es una fanpage de prueba, ¿sí? Entonces, este menú que ustedes visualizan por acá, ¿verdad? Eh, son las opciones que tengo en mi suite o mi Meta Business Suite de Facebook, ¿sí? Entonces, acá, yo puedo ver en inicio, ¿verdad? Este es un menú, ¿verdad? Veo las notificaciones. Acá, ¿verdad? No sé si me va a cargar por el internet, vea. Como estoy consumiendo el internet, me voy a mensajes, ¿verdad? Esta es como una fanpage nueva, no va a aparecer ningún mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Luego aquí me voy a programador de contenido, ¿sí? Entonces, recuerden, vea, que todo esto funciona con tecnología, ¿verdad? ¿Sí? Es fundamento de ingeniería y tecnología. Todo esto son algoritmos, son tecnologías, son stack de tecnologías como PHP, Node.js, tenemos la parte Laravel de Framework, tenemos React.js, React Native. O sea, hay un montón de nombres de tecnología, pero ustedes visualizan aquí lo bonito, ¿sí? Pero, como les digo, esto nosotros o los compañeros, vea, lo tenemos que ocupar de una manera responsable, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una pauta digital, ¿verdad? ¿Qué es una pauta digital? Una pauta digital es que yo le alquilo a Facebook un espacio para que mi, por ejemplo, el nombre de mi pusería, el nombre de mi negocio, el nombre de mi, por ejemplo, venta de ropa, de zapato, aparezca, ya sea en un, digamos, en el scroll de noticias, o aparezca en un constado, ¿verdad? De la plataforma, ¿sí? Entonces, eso yo contrato el servicio a Facebook, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Primer punto, tenemos que tener una tarjeta de crédito, visa o débito, ¿sí? Visa, ya sea visa, más cerca, etcétera. Primer punto. Segundo punto, tenemos que tener una cuenta que tenga credibilidad, ¿sí? ¿Qué es una cuenta que tenga credibilidad en Facebook, verdad? Es una cuenta que tiene o mantiene una reputación impecable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cuentas de Facebook confiables, vamos a ponerlo. Por ejemplo, si yo no tengo, ¿verdad? Digamos, una cuenta, ¿verdad? Que tenga credibilidad, ¿verdad? Que tenga más de, no sé, de 25 amigos, que ponga comentarios, que tenga, interactúe con grupos. Entonces, Facebook va a dudar, o el algoritmo va a dudar de nosotros. Va a decir, ah, esta es una cuenta maliciosa, ¿verdad? Entonces, cuentas, vamos a poner cuentas, Facebook. Facebook, cuentas, eh, vamos a ver, inhabilitación, cuentas, blog, cuentas, maliciosa le vamos a poner, si no. No, no aparece. Pero el punto es ese, que nuestro Facebook tiene que tener como un filtro, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer pauta, nos va a pasar ese filtro, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos una cuenta ni con una imagen de nosotros, o sea, Facebook va a dudar de nosotros y nos va a bloquear hasta cierto punto, aunque eso es relativo, hacer negocios, ¿sí? Entonces, o poner pauta en los medios, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, el día de ayer, ¿verdad? Yo les estaba hablando de estadística descriptiva, inferencial, analítica empresarial, les hablaba de porcentajes, de medias aritméticas. Entonces, imagínense que Facebook es un monstruo, ¿sí? Tiene un montón de servidores, vea, por todo el mundo, ¿verdad? Y en Estados Unidos, entonces, eso funciona con inteligencia artificial, ¿sí? Todo, imagínense, manejar 8 millones, 100 millones de cuentas. Imagínense qué cosas han de tener, vea, para manejar ese montón de información, ese montón de personas, de casos. Entonces, acá, nosotros vamos a hacer una pauta publicitaria, ¿sí? ¿En qué consiste una pauta publicitaria? En que cada uno va a hacer una segmentación, ¿sí? Recuerden que vamos a ir abordando poco a poco esto, incluso ahorita solo es una introducción, vea. En el módulo vienen cómo hacer pautas, ¿sí? O durante el curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, mi página se llama Mr. Jeans, ¿sí? Es una página de prueba ahorita, ¿sí? Entonces, usted mira aquí un porcentaje, dice que el 100%, dice 100% subió, ¿verdad? No sé si es el engagement, es una métrica eso. Permítanme. Vaya, por acá le voy a dar en crear anuncio. Entonces, recuerden que yo les digo, no vamos a inventar la rueda. Vamos a hacer que la rueda, o vamos a ver qué es lo que ya está inventado. Entonces, cada cajita de esta es una categoría, ¿sí? Vamos acá al chat y ponemos, ¿verdad? ¿Qué es una categoría? Permítanme. Vamos a poner, ¿qué es una categoría en estadística? ¿Qué es una categoría en estadística? Dice que es un conjunto de información, de datos, para agruparlos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice. Se refiere a una de las posibles clasificaciones o grupos en los que se puede dividir los datos de variable cualitativa. Recuerden que la variable cualitativa es un argumento o algo relacionado, pues, no es número, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es categoría o argumento, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, Facebook ha sido súper inteligente. Entonces, ellos han hecho tres, cinco categorías, ¿sí? Entonces, cada categoría, no sé si recuerdan ustedes el juego de Mario, ¿verdad? Es como entramos en un tubo, ¿verdad? Y salimos en otro. O sea, eso se llama como un hipervínculo, ¿verdad? ¿Sí? En programación. O hacemos como... Ya hay categorías, ¿verdad? Prediseñadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un mensaje automatizado, ¿verdad? Por ejemplo, esto, pues, es un poco avanzado, ¿verdad? Voy a contratar un programador, etcétera. Quiero solo obtener visitas a un sitio. Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy una figura pública. Solo quiero que visiten un sitio, ¿verdad? Para que me dejen ahí un comentario. Quiero vender, por ejemplo, ropas, zapatos. Quiero vender pupusa. Quiero que la gente haga sus pedidos, recibir mensajes, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ocupar la categoría de recibir mensajes, ¿sí? Que es la suite de Facebook, ¿sí? Esperamos un momento, ¿sí? Y por acá, ¿verdad? Nos va a cargar, ¿sí? Permítanme. Vale. Entonces, si yo quiero hacer dinero, yo tengo que conocer con estadística descriptiva mi público, ¿sí? Entonces, el público, recuerden, vea, que el público, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, compañera Yamilet, se encuentra por ahí, perdón, Elizabeth, ¿sí? Vale. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Le parece si podemos tomar de referencia su emprendimiento? Y de paso le queda ahí la explicación, vea. Vale. Entonces, su negocio, ¿qué tipo de público usted le está apostando? ¿Quiénes son sus clientes o su público más potencial, sí? Pues, realmente como es un bazar, es para gente que quiere hacer, que hace una celebración, vea, que tienen festejos. Ok. Pero son, ajá, son diferentes. Vaya, entonces, vamos a empezar como, yo lo que quiero es que seamos prácticos, ¿sí? Si estamos hablando de ocupar herramientas digitales, ahorita estamos ocupando el chat GPT y la suite de Facebook, entonces, primero, le voy a ir haciendo preguntas con la manera de ir acortando el requerimiento o delimitando para tratar la manera de hacer el ejemplo lo más atinado posible a su idea de negocio, ¿sí? ¿Le parece? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, le voy a preguntar, ¿quiénes son los que tienen o le compran? ¿Son hombres o mujeres? Son mujeres. Vale. Entonces, esa es la primera variable, ¿verdad? Vamos a ver dónde se coloca por acá. Permítanme. Eh, las variables, por acá creo que está, permítanme. Vale. Entonces, ya sabemos que son, miren acá, o sea, no estamos inventando la rueda, les digo, sino que Facebook ya sabe que hay dos categorías, hombres y mujeres, según su plataforma y algoritmo. Entonces, vamos a seleccionar mujeres, ¿sí? Entonces, ya focalizamos, miren, marketing tiene bondades y también tiene oportunidades de mejora, pero una de las cosas es que usted va acortando los requerimientos o sus públicos bien segmentados, ¿ok? Entonces, aproximadamente, no quiero que me dé datos exactos, sino que vamos a buscar aproximaciones. ¿Qué tipo o qué edad tiene ese tipo de mujeres que le compra? Un aproximado de edad. Entre los, entre los, entre los, entre los, entre los, de, 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 que hay de todo tipo, como son diferentes, pero. Dieciocho años. Baja, pongamos entre dieciocho a qué, a cuarenta, cincuenta. Vamos a poner cincuenta y cinco años, por lo. No, cincuenta y cinco. Va, va, cincuenta y seis años la mamá. Entonces, va, entonces, ya delimitamos el requerimiento, ¿sí? Entonces, acá, es como les digo, ¿verdad? Yo quiero enseñarles un poco lo de la segmentación. Entonces, eh, San Vicente, ¿verdad? O sea, tiene varias colonias, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, dígame una colonia aproximada, o sea, no me diga datos reales, ¿sí? Sino que vamos a suponer, ¿verdad? No queremos que nos revele su modelo de negocio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No, dígame una colonia que sea grande. Yo no puedo, sí he ido a San Vicente, pero no sé. ¿Ve qué es? ¿Qué es la, la, pues, San Francisco? Va. Pero ese, ajá. Es grande. San Francisco. Sí, es grande. San Vicente, vamos a ver. Vamos a ver si. Pero ese es un barrio de San Francisco. No se puede con barrio, porque ese es el barrio de San Francisco, barrio. Vamos a ver, sí. Es que ahorita lo que estamos haciendo, viendo si el algoritmo lo tiene registrado, ¿verdad? Barrio San Francisco, sí. San Vicente. San Francisco, San Vicente. Ahorita estamos esperando. No, no encontró, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, póngale, ¿qué? Pero, 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 es que ahorita, pero vamos a buscar, El Salvador, pero, es que ahorita estoy buscando el requerimiento, ¿sí? Vale. Aquí dice calle Vicente, no. Vamos a ver, San Vicente, lo voy a buscar diferente, ¿sí? Sí, recuerda que decía Albert Einstein, si no te gusta la respuesta, o sea, cambiar la pregunta. Entonces, yo ahorita voy a cambiar el requerimiento o la pregunta que estoy haciendo al algoritmo, ¿sí? Entonces, vamos a poner, vea, barrio San Francisco, ¿verdad? San Francisco, El Salvador, San Vicente, vamos a ver. San Vicente, no, no aparece. Vale. San Sebastián. Sí, la aproximación no, no, no me sale. Va, vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar otra variable, ¿sí? Si ustedes miran, me sale otra, ¿sí? Entonces, vamos a buscar calle principal. Ahorita, ahorita un ejemplo, ¿verdad? Como digo, esto lleva tiempo, va a segmentar la calle principal, San Vicente. Va, esto sí está, ¿verdad? Calle principal, San Vicente. Sí, entonces, las personas, vean. Entonces, el ejemplo acá, entonces, San Vicente, ¿verdad? Yo sé que es un lugar bien caluroso, ¿verdad? Pero, entonces, esta ruedita que ustedes miran, ¿verdad? Esto que estoy ampliando es como el epicentro, el movimiento telúrico comercial, ¿verdad? Le digo yo, ¿verdad? Entonces, esto, nosotros, si queremos, por ejemplo, apostarle, ¿verdad? En la calle principal, ¿verdad? De San Vicente. Por ejemplo, yo puedo limitar desde un kilómetro, ¿sí? Nuestro epicentro, donde va a salir la pauta. En términos prácticos, es que yo contrato los servicios de la Meta Business Suite, va a salir la pauta en un kilómetro a la redonda de la calle principal, ¿sí? Cuatro kilómetros, cinco, entonces, acá va a depender lo que nosotros queramos alcanzar. Y ya elegimos una primera, digamos, una primera segmentación geográfica detallada. Ahora vamos a buscar un lugar emblemático de San Vicente, se llama el Parque, ¿verdad? El Parque Cañas. Vamos a ver. El Parque Cañas. Esperemos que salga esa variable, ¿sí? Parque Central. Parque Central. Ajá, San Vicente. Solo quiero ver que sí. Es el de San Vicente. Vaya, mira. Acá dice Parque Central, permítanme. Parque Acuático Amapulapa, ¿verdad? Ajá, pero es un centro turístico. Sí, vaya. Acá ponemos, por ejemplo, si nosotros... Parque Central. Sí, le vamos a poner esa, la variable que ha estado. Entonces, como les digo, la segmentación, en verdad. Vamos a ver por Parque Cañas. Acá está, ¿sí? Solo que no dice San Vicente. Esperamos que sí, ¿verdad? Vamos a ver si la lógica no falla. Quiero ver. Es por ahí, sí. Es que no sé si es de otro país la segmentación. No, es de otro. Ese caña es otro. Las cañas, sí. Va. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Le vamos a poner, por ejemplo... Sí, porque... Quiero ver las personas, un instituto, díganme. El Instituto Sarbelio Navarrete. El Sarbelio. Vamos a ver. Sarbelio. 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 Sarbelio, así es que... Sar. Ahí está, ¿vien? Con A. Entonces, excelente, va. Entonces, ¿qué quiere decir? Alin sabe. Si yo quiero vender... Ahorita le estoy haciendo un análisis de la casuística. Cómo yo utilice esta herramienta para hacer dinero y para poner pauta estratégica, inductiva. Entonces, yo digo... O el algoritmo dice, todas las personas que han estudiado o estudian o en sus perfiles de Facebook dice que estuvieron cerca del Sarbelio Navarrete, que se grabaron de ahí. Entonces, mi publicidad los va a agarrar como una telaraña, ¿sí? Los va a interceptar, ¿sí? Entonces, esa segmentación, esto se llama segmentación geográfica de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, con herramienta digital nosotros focalizamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el Sarbelio Navarrete vamos a hacer un epicentro, por ejemplo, de 3 kilómetros al redondo, ¿sí? Y para la otra, permítame, para la calle principal creo que... Vale, entonces, ahora nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar otra segmentación, ¿sí? O como otra ubicación geográfica. Dígame otro lugar que sea famoso, educativo, no sé, o que mueva comercio. ¿Un centro escolar? Sí. ¿Podría ser? Sí, dígame. Guadalupe Cárcamo. Guadalupe Cárcamo. Creo que... Vamos a ver si sale. Un complejo educativo, ese es. Un complejo educativo católico, Guadalupe Cárcamo. Vale, entonces, si usted mira, ya pusimos otro verde. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo... No, vamos a poner 4 kilómetros, 3 kilómetros al redondo desde la Guadalupe Cárcamo, ¿sí? Tomando un epicentro, ¿sí? Entonces, acá nosotros, ¿verdad? Por, ahorita ya elegimos tres variables, que es como por donde lo vamos a tirar, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir en términos prácticos? Que nuestro negocio, nuestra marca va a salir en todo el algoritmo donde las personas hayan estudiado ahí o, digamos, o se hayan conectado cerca, ¿sí? Luego, tenemos otra parte, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les digo, no vamos a inventar la rueda, sino que Facebook ya tiene segmentaciones súper focalizadas, especializadas, y por ejemplo, sí. Entonces, ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué profesión tienen las personas que compran en el bazar, estimada Elizabeth? ¿Qué profesión? Ajá, ¿qué profesión aproximada de lo que usted haya visto? Son doctoras, son maestras, de todo. Pues, de todo. Es que es variado, es bien amplio, porque hay muchos que son comerciantes, otros que reciben remesas. Son diferentes. Entonces, mire, acá tenemos ya la variable, comerciantes, la elegimos, ¿verdad? Es importante, ahorita es como si la estoy entrevistando, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya sabemos que son comerciantes, vamos a poner remesas, ¿verdad? Vamos a ver si existe eso, ojalá que siga. Remesas. Permítame. No, no existe esa variable. No, entonces póngale empleados. Ahí está, ¿bien? Empleados. No, ahí está, ¿bien? Entonces, todas las personas que en su perfil digan, ah, o sea, hablen o tengan una relación con la palabra remesa, nosotros la vamos a intersectar con el algoritmo o la segmentación que estamos haciendo. Otra variable que puede ser, ¿quiénes tienen más poder adquisitivo? Son las personas, por ejemplo, hermanos en el exterior, le vamos a poner, hermanos en el exterior. Ojalá que salga esa variable, si no tenemos que buscar, vivieron en El Salvador anteriormente expatriados, miren, vive en el extranjero, ¿verdad? Y vamos a poner ese, vive en Estados Unidos, vamos a ver. Las personas que, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, se gradúan, vamos a ver otra variable, ponemos, alguien que tiene, puede, ajá. O sea, los, no, igual también son los, son los, son los empleados en sí, generalmente las, las personas que trabajan, digamos que los doctores pueden ser, son los empleados en sí, no se puede poner como empleados, es muy general. Tenemos tres variables, ¿sí? Por ejemplo, para empresas de gobierno tenemos el B2B, que es Business School. Ah, vaya, póngale empleados para empresas de gobierno. Entonces, acá tenemos, miren, de 500 empleados o más, vea. Entonces, automáticamente sabemos que los vamos a conectar o les va a salir a toda la gente que trabaja en gobierno, ¿sí? Esa gente que madruga, vea, ¿sí? Y de San Vicente. Sí. Entonces, acá, eh, empresas pequeñas podrían ser, por ejemplo, negocios chiquitos, vea, intermedio. Y vamos a poner otra variable que diame, por ejemplo, eh, empresas pequeñas, vea, ¿sí? Y vamos a poner la palabra, vamos a ver si, 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 si da por acá, permítame. Y las personas que usan un dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, por acá, vamos a ver qué otra variable podemos incluir, ¿verdad? Ya sabemos, ya tenemos la limitación, sabemos que son mujeres, ¿verdad? 18 a 56 años, ya sabemos que son, o hayan estudiado en el Cerveleo Navarrete, la Guadalupe Cárcamo, la calle principal. Y podemos agregar otra, creo que hay allí una universidad, vea, ¿sí? Sí, está la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de San Vicente, la UES. Vamos a ver, ojalá que salga. Ahorita estamos haciendo una simulación de mercadeo para los compañeros. Entonces, no sale, sí. Entonces, tenemos que cambiar el nombre. Vamos a poner UES San Vicente. No, vamos a poner Universidad. Universidad Nacional de El Salvador. Pero tenemos que buscar la sede de San Vicente, ¿verdad? Ajá, para Central. Ok, vamos a buscar esa palabra que dijo la compañera, para Central. Va, imagínense. Ahí está, ahí está la facultad. Entonces, una palabra puede cambiar toda la segmentación, ¿sí? Entonces, aquí nuestro dinero es efectivo. ¿Qué quiere decir? Que la pauta va bien. O sea, va tirándole con todo, ¿verdad? Estos sectores, ¿sí? Entonces, acá ya sabemos que las personas que usan dispositivos móviles también, etcétera, etcétera. Sabemos que queremos que estudien ahí, ¿verdad? Ahora vamos, por ejemplo, vaya, tenemos las categorías, ¿verdad? Entonces, los intereses, los comportamientos, datos demográficos. Entonces, con esto, nosotros, ¿verdad? Le damos por acá, ¿verdad? Ahorita, como les digo, es una simulación que estamos haciendo con datos reales, ¿verdad? Y algunas cosas ahí, ¿verdad? Que no las tenemos completas. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá ya tenemos como una segmentación súper estratégica. Una segmentación bien focalizada. Y nosotros, ¿verdad? Ya tenemos esto, ¿sí? Entonces, por acá. Ahora, ¿verdad? Yo puedo elegir, por ejemplo, ¿sí? Acá yo tengo que tener bien claro que en esta herramienta, como les digo, así como esta semana ustedes están aprendiendo herramientas, nosotros tenemos que ver cuántos días queremos que dure la pauta, ¿sí? Permítanme. Vaya. ¿Cuántos días tiene que dure la pauta, sí? Permítanme. Creo que se movió algo por acá. Va. Ahí está. Entonces, acá, yo digo, yo quiero probar, por ejemplo, 8 días, ¿sí? Entonces, la fecha de finalización dice que va a ser el 20. Entonces, en esta variable, tenemos que saber bien esto. ¿Por qué? Y acá, tenemos que saber cuánto le vamos a... Dice, el alcance estimado son 1.400, 1.400, 1.400, 1.000 cuentas del centro de cuentas por día. Y acá es estimado 490, ¿sí? Entonces, acá, yo tengo que ver, por ejemplo, cuánto le quiero poner, ¿verdad? Acá tengo que saber, dice... Permítanme. Acá dice que 7 dólares por día durante 8, 7 por 8, 56 dólares, ¿sí? 56 dólares. Si ustedes miran, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy, voy a ir subiendo, miren. Entonces, acá dice que el total son 200 dólares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que le voy a meter 25 por día y revisen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos, por ejemplo, el máximo que podemos agregar... Esperenme, vamos a ver... Permítanme, creo que por acá... No sé si... Permítanme, se me trabó por acá esto... Entonces, lo importante acá, como les digo, es que tenemos que saber hasta dónde nos da la COVID, ¿sí? Y acá, ¿verdad? Como les digo, dice que le podemos poner 500 dólares por día, ¿sí? Entonces, pero recuerden, que así como dice Warren Buffett, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Esa es una metáfora, un símil, una analogía. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para que nosotros podamos, digamos, ser estratégicos. Adelante, compañera. Le escuchamos. Una preguntita, ya que está en el precio, digamos, en la inversión, a su conocimiento, ¿cuánto es el monto más recomendado que se puede establecer ahí en el anuncio, en la pauta? Pues, va a depender, como les digo, aquí puede hacer, por ejemplo, ya lo voy a decir, lo mínimo, según la casuística acá, desde un dólar, ¿sí? No, pero para que sea efectiva, o sea, según lo que usted recomienda, como para que sea efectiva, porque en base a lo que invierte, así es como es. Sí, pueden probar, como les digo, por lo menos poniendo, por ejemplo, 5 dólares, 6 dólares. Pueden probar 3 días, 4 días, y ahí van a ver, ¿sí? O sea, esto, como les digo, es un testeo que van a hacer en el mercado, ¿sí? Recuerde que no siempre, pues, como les digo, no siempre, o sea, van a obtener un resultado, pero vamos a probar, ¿sí? Persona que no prueba una hipótesis comercial, ahorita yo acá le estoy haciendo una simulación de una hipótesis que yo le estoy planteando, las variables, o las estamos construyendo juntos, ¿sí? Entonces, mi hipótesis es que con esta segmentación vamos a atraer clientes potenciales o vamos a hacer posicionamiento para que conozcan su negocio, ¿sí? ¿Me comprendo? Sí. Entonces, acá dice que vamos a invertir, por ejemplo, permítame, vamos a invertirle, por ejemplo, permítame, vamos a invertir por lo menos 5 días, ¿sí? Entonces, yo siempre les recomiendo que para probar algo que sí funciona, pónganle a su tarjeta de débito y tengan una tarjeta solo para esto, ya sea de débito, ¿por qué? Porque si lo hackean o por cualquier eventualidad, ¿verdad? Uno tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C, nosotros vamos a evitar cualquier robo de información o de dinero que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden probar con 25 dólares, ¿sí? 25 dólares y le ponen 5 dólares por día, ¿sí? Yo les digo, pónganle, o sea, pónganle, o sea, pónganle un poco de, digamos, de visión y, como les digo, no sabemos si esta segmentación nos va a funcionar. Entonces, si una segmentación, una pauta no tuvo un resultado esperado, yo lo que tengo que hacer es replantearme por qué no me siguieron, por qué no recibí mensaje, por qué no tuve este resultado. Con esto, nosotros estamos probando si nuestra hipótesis funcionó, esto es como el casino, que lo hace a uno, o sea, adquiere más, más y más y le va metiendo más y va teniendo resultados, ¿sí? Entonces, no todos los negocios, ¿verdad? Le va a funcionar, ¿sí? Pero, usted no va a saber si algo funciona, si no lo experimenta, ¿sí? Entonces, hasta acá, no sé si tiene alguna pregunta, compañera Elizabeth, adicional. No, 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 ahorita está ahí, estamos. Ah, no, solo era lo del monto que le pregunté. Ok, como les menciono, ¿verdad? Y los demás compañeros, levanten la mano, ¿quién tiene preguntas? Aprovechen, ¿verdad? Compañera Reina, adelante, le escuchamos. Gracias, buenas noches. Quisiera saber cuántas ubicaciones se pueden poner en la segmentación y cuántos tipos de variables. Ok, entonces, con respecto a los tipos de variables, las que usted considere convenientes, ¿sí? Entonces, la herramienta no nos limita, pero sí nos pide cosas bien específicas, ¿sí? Entonces, y con respecto a las pautas, podemos estar corriendo varias pautas al mismo tiempo, ¿sí? Pero, como le digo, va a depender hasta donde nos alcance la cobija, ¿sí? Entonces, si no tenemos, o sea, claro, verdad, esas cosas, verdad, pero igual, ¿sí? No sé si respondí su pregunta, o le surgió otra. No me queda claro lo de las ubicaciones. Ajá, se le cortó, compañera, me decía. Ok, compañero Samuel, adelante, con mucho gusto le ayudamos con su pregunta, adelante, dígame. Hola, buenas noches, profesor. Hola, Gustavo. Sí, mi pregunta es similar a la que hizo la compañera, ¿verdad?, con respecto a los lugares. Si es bueno poner uno o más lugares, o por ejemplo, así como dice en esta segmentación, que usted puso solo San Vicente, pero yo trabajo vendiendo productos en línea, y me gustaría llegar a todo El Salvador, ¿verdad? Bueno, es bueno poner solo El Salvador o poner lugares en específico, así como cada departamento, por ejemplo. Ok, va, entonces ahí es donde tenemos que ocupar la inteligencia comercial. Recuerden que estadística, entonces, ¿qué tipo de productos vendes, compañero? Para darte un ejemplo así, bien puntual. Vendo lo que es juguetes, cosas electrónicas, accesorios electrónicos. Que partes de computadoras, como decir, accesorios de computadoras, cámaras de video. ¿Tienes la capacidad de distribuir en todo el país y en el exterior el sistema, verdad? En todo el país, por el momento, en el exterior no. Ok, todavía no. Vale, entonces, ¿qué es lo que te recomiendo para tu emprendimiento y para todos los emprendimientos o personas que van a emprender del grupo? Es que pone pautas en diferentes, o sea, recordad ese principio. Yo lo ocupo y me funciona. No pongas toda la pauta en un solo lugar, ¿sí? Por ejemplo, si vos vas a pautar, yo te iba a decir, pone una pauta, por ejemplo, para San Salvador, otra para Santa Tecla, que son donde hay más poder adquisitivo. Pone una de San Vicente. Pone una en Apópaga, que es un gran epicentro de comercio ahí, increíble. Por eso pusieron la Plaza Mundo ahí. Entonces, yo te recomiendo descentralizar las pautas, ¿sí? No pongas, o sea, yo no recomiendo hacer una pauta, poner 500 dólares, por ejemplo, solo para San Salvador. No. Mi forma es, recordad, yo les digo, usen pensamiento inductivo. Inductivo es que delimitar detalles. Y seguimos una regla de un inversionista que se llama Warren Buffett, que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Les voy a poner eso, para que miren. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Como digo, ya hay personas que han recorrido este camino, ¿sí? No estamos adivinando, ¿sí? Entonces, Warren Buffett nos da un consejo de inversión, ¿verdad? ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar en marketing digital, nosotros somos micro inversionistas, ¿verdad? Ya les proyecto, permítanme. Entonces, si somos micro inversionistas, ¿verdad? Tenemos que ser estratégicos. Ya hay gente que ya pasó estos procesos, esta variable. Pero ellos, nosotros, tenemos que aprender de esas personas que están más evolucionados en conciencia, en discernimiento, en datos, en tomar decisiones. Y no sé si mira mi pantalla, ¿sí? Sí. Vaya, acá, Warren Buffett es un inversionista de millones de dólares. Entonces, yo les digo, tenemos que seguir algún consejo de esas personas. Dice, en cuanto a la inversión como tal, una de las famosas frases de Warren Buffett, que le gusta repetir, no pongas todos los huevos en la misma cesta o en la misma canasta para tener en cuenta que no hay inversión 100% segura, sino que es importante diversificar, ¿sí? Diversificar, me refiero, por ejemplo, que vos va a hacer una pauta solo para el epicentro de comercio de Apopa, otra pauta solo para el epicentro de Antiguo Cuscatlán, porque ahí hay dinero, ¿me entiendes? Y hay comercio. Otra solo para, por ejemplo, para las colonias de la Plaza Mundo, cerca de ahí, ¿verdad? Soy a Pango. Vos vas a ver, si vos decís, Apopa no me funcionó, ni me llamaron, ni me pidieron pedido, pero Antiguo Cuscatlán, ahí esa gente, ahí sí. Entonces, vos ya descubriste un nicho, y tenés que empoderarte y tenés que meterle dinero, dependiendo de lo que quieras alcanzar, y ahí vas a focalizarte, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando nosotros ocupamos herramientas digitales como Facebook Business, la Meta Business Suite, nosotros estamos experimentando, estamos probando, tirando por acá, tirando por acá, tirando por acá. Entonces, yo he trabajado en agencias de publicidad y esa gente sabe exactamente dónde está su canal y dónde va a recuperar rápido la inversión, ¿sí? Entonces, yo he trabajado con agencias de publicidad, ¿verdad? BTL y ATL, y les digo, mi respeto para esa gente. ¿Pero cómo crees que comenzaron, compañero Samuel? Equivocándose, ¿cómo vas a comenzar vos, vea? Ellos dijeron, vamos a poner pauta por acá, pauta por allá, en medios tradicionales, en medios digitales, y de repente dijeron, acá, acá está el dinero, en esta radio, en esta televisora, esta pauta lo mira y la gente compra. Entonces, eso, esos experimentos comerciales, nadie te los va a decir, no los vas a ver en YouTube, no los vas a ver en una red social, en una publicación, sino que el mercado, les digo, te va a dar una cachetada, ¿verdad? Te va a decir, esto no, esto sí, y te va a abrazar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si me comprendiste o te surgió otra pregunta. Claro, claro, no, sí. Sí lo entendí, pero gracias. Va. Excelente, ¿cómo les digo? Y este es un, digamos, un consejo para todos. Nunca se confíen solo en hacer una pauta para un lugar. No. Diversifiquen la pauta. Pongan en Apopa, pongan en la Plaza Mundo, en Antiguo Cuscatlán, en Ciudad Merliot. O sea, prueben, ¿sí? Y de repente, usted dice, no me sirvió la pauta de Soyapango. Ahí no, no, nadie compra, por ejemplo. Pero me compraron audífonos, me compraron discos duros, me compraron juguetes en Antiguo. Esa gente, mi respeto, está súper educada para comprar digitalmente y me desembolsaron el dinero. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser súper inteligentes y decir, con inteligencia de negocio, mi presupuesto nuevo de otros 100 dólares, se los voy a tirar a ese lugar. Y vamos a experimentar. Entonces, nosotros, como publicistas, como analistas de datos, estamos probando, ¿sí? Estamos probando nuevos nichos, nuevos mercados, nuevos estilos, nueva forma. Y como les digo, dice un dicho, nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intentan. Entonces, yo te puedo dar un consejo, pero yo no sé si el mercado te va a responder, les digo yo a los compañeros. Yo no sé si voy a, vamos a tener, o sea, vamos a tener un negocio por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, como un primer consejo, ¿sí? Compañeros santos, díganme, ¿tienen alguna pregunta? O sea, ahorita aprovechen, ¿verdad? ¿Sí? Todas las preguntas relacionadas a las herramientas. Bueno, por ahorita es poco, ¿verdad? Porque ya he trabajado yo con hasta ahora con tres páginas, ¿verdad? Pero las tres páginas con las que ahora estoy desarrollando, no en sí las he desarrollado al 100%, ¿verdad? Sí. Lo que a mí, bueno, lo que me interesa bastante en lo de la clase hoy es como la segmentación, porque normalmente yo en las páginas que he trabajado, como no he tenido la experiencia así de cursos, sino como decíamos ayer, lo he aprendido en la calle, viendo a los de marketing que hay en la empresa. Entonces, yo así media de un ojito viendo qué hacen, ¿verdad? Entonces, en sí, lo de segmentación, lo que yo tenía bastante duda es cómo es que ellos, varias publicitas tienen como diferentes alcances, ¿verdad? Hay un publicista que sí le pegan, hay publicistas que no, ¿verdad? Pero hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Las dudas mías eran eso, la segmentación, pero es lo que ha explicado ahorita usted. Ok. ¿Verdad? Excelente. Compañera Reina, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Gracias. Sí, también tenía la duda. De lugar donde yo trabajo de momento, también se encarga la organización de eventos. Ajá. Pero también tienen, digamos, parte de los clientes son de Estados Unidos. También yo nunca he visto cómo hacen para segmentar desde acá. No sé si se puede realmente para llamar gente de Estados Unidos. ¿Qué tipo de servicio brindan? Solo dame una idea. No me digas la empresa ni el nombre. Sí, son eventos sociales como bodas, 15 años, graduaciones, etc. Ok. Bueno, te voy a explicar. Yo trabajé con varias empresas de eventos, ¿sí? Entonces, mis primeros trabajos fueron trabajar en eventos, activaciones, pautas, canjes publicitarios y todo eso, ¿sí? Entonces, si vos querés, digamos, apostarle a un público como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, haces la misma segmentación, solo que desde acá de El Salvador, ¿sí? El mismo proceso, por ejemplo, te voy a explicar por acá, ¿sí? Por ejemplo, de qué, digamos, para qué estados, más o menos. Los Ángeles es, digamos, el lugar donde hay más salvadoreños, ¿sí? ¿Sabías eso? De ahí tenemos Houston y tenemos un montón de lugares, ¿sí? Ok. Vale. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, yo aquí ahorré, ¿verdad? La segmentación de ejemplo que hice, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles, California. Entonces, yo tengo que saber, va, ya elegimos Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, vamos a poner algún lugar de Los Ángeles en específico. Por ejemplo, vamos a ver calle, vamos a ver, no, vamos a poner salvadoreños en Los Ángeles. Vamos a ver si les parece eso. Salvadoreños. Ah, vaya. Entonces, sí, servicios aeronáuticos, Tijuana, Asociación, Busa, típicos salvadoreños, ¿sí? Entonces, acá es como una telaraña, ¿sí? Entonces, yo voy a poner donde existan los típicos salvadoreños. Creo que este es un negocio en Los Ángeles, pero está cargando. Ojalá que se vea. No, ah, pues en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ya sé que en Los Ángeles, ¿verdad? Acá decía, ¿verdad? Que según la segmentación, ¿verdad? Está Santa Clara, ¿verdad? Creo que así se llama, cerca de Los Ángeles, ¿sí? Entonces, voy a poner la pauta en Santa Clara, California, ¿verdad? Country, Santa Clara, Distrito, Portugal. Entonces, va para Santa Clara, ¿verdad? Mira, quiero ver, San José, permíteme, espérame, lo voy a hacer nuevamente, es que se me borró la otra segmentación para irme guiando. Los Ángeles, California, Estados Unidos, ¿sí? World Land, Hollywood, ¿sí? Entonces, ya tengo, mira, acá tengo Riverside, yo tengo un amigo en Riverside, en Long Beach, Santa Clarita, así se llama, Santa Clarita. Entonces, los alrededores, ¿verdad? Santa Clarita, California, Los Ángeles, California, ¿verdad? Entonces, mira, acá, entonces, mira, mira, mira todo el alcance que podemos hacer, ¿verdad? Como el epicentro, y luego voy a decir iglesia, no, vamos a poner Santa Clarita, Riverside, Riverside, Los Ángeles, California. Entonces, si vos ves, mira, cada, o sea, cada cosita por acá, ¿verdad? Mira, mira cómo vamos segmentando. Entonces, imagínate que es como si estamos segmentando estratégicamente, ¿sí? Entonces, Berkeley, Los Ángeles, Long Beach. Entonces, acá nosotros, como te digo, podemos ir haciendo más grande, pues, las segmentaciones, ¿verdad? Una por una, por ejemplo. Las personas que compran eventos, por lo general, vea, vamos a poner, ¿verdad? Les gusta la música, ¿sí? Entonces, eso se llama una correlación, ¿verdad? Música, música, ¿sí? A la gente que, por ejemplo, que es de la antigua, ¿verdad? Pura música ranchera, ¿verdad? Pura música de chente, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la gente que le gusta música ranchera de estos lugares, ¿verdad? La música, ahorita la música de moda, ¿verdad? Que está, por ejemplo, en la música, ¿cómo se llama? Country, no sé. Música mexicana, ¿verdad? No, corrido. Corrido se llama mexicano, como peso pluma y todo eso. Corridos mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Bandas mexicanas. Ajá. Corridos norteños, ¿verdad? ¿Sí? Esa gente tiene pistola, que son ya personas, vea, que ya se vienen aquí a El Salvador. Otra característica, las personas que les gusta, ¿verdad? Las fiestas y les gusta todo eso. Teléfonos inteligentes, vamos a ver. Entonces, vamos a ver si encontramos una variable. Celulares inteligentes. No, teléfonos móviles. Entonces, sí, teléfonos móviles. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan un teléfono móvil, la vamos a intersectar con esta variable, ¿verdad? Recuerden que estos segmentos, ah, son corridos tumbados, dice María, la verdad. Le gusta, ¿verdad? Oiga, compa, dice. Entonces, eso son categorías, ¿sí? Estadísticas, ¿sí? Vaya. Por acá, permíteme, vamos a ver. Vaya. Oiga, compa, dime que le gusta este evento. Vaya. Ahora, vaya. Entonces, acá quizás, compañera, para el ejemplo, con esta variable, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ok. Ahí va a disculpar que se reinició esto. Se reinició. Pero, igual, como les decía, verdad, la segmentación va a depender de cada, o sea, de quién la haga, ¿sí? Entonces, nosotros recuerden que tenemos que ir ubicando dónde está ese algoritmo, dónde está esa herramienta, dónde está para nosotros conectarnos a esa telaraña digital de información y poder tener, digamos, un resultado, ¿sí? Bueno, con eso, igual, ¿verdad? Vamos ya culminando y ahí va a disculpar, que se reinició el internet, ¿verdad? Pero, igual, la sesión sigue por acá, ¿verdad? Entonces, compañera Mariela, ¿qué te pareció la sesión? ¿Tenés alguna pregunta, una sugerencia, una duda? Y consideras que puedes hacerlo, ¿verdad? Aunque esto lo vamos a replicar más adelante, ¿verdad? No se preocupen ahorita un poquito rápido, pero para que lo vayan mejorando, lo vayan analizando, lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Adelante. Sí, me pareció muy interesante lo de Facebook, ¿verdad? Yo lo había usado, pero en Instagram. Ah, ok. Había usado lo de poner, este, la publicidad, ¿verdad? Que le apareciera en historias a la gente, o en el inicio. Creo que en la historia era un poco más barato, pero eso lo dicen en la zona de San Miguel, ¿verdad? Porque como no contamos, en aquel tiempo no contábamos con delivery, así hasta Salvador, por el hecho que son postes, ¿verdad? Entonces, a veces no podrían llegar bien. Entonces, con Instagram, pero con Facebook, así no lo había visto, y menos así, de esa forma, y no es que con el Facebook normal. Ok, ok. Excelente. Gracias por tu aporte. Compañera Margarita Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué aprendimos y qué podemos adaptar, vea, en la práctica, ya sea en su trabajo o emprendimiento? Sí, buenas noches. Primero, disculpa que estoy con el rostro tapado porque tengo migraña y la luz me molesta. Ah, no se preocupe. Pero sí, bastante interesante, ¿verdad? Para llegar a más personas, pero específicas, no así como en general, ¿verdad? Pues anteriores estuvimos viendo cómo hacer estadísticas, cómo ver a qué tipo de personas llegar y aquí es como ponerlo en práctica directamente. Bastante, bastante interesante. Ok. Sí, lo gustaría. Ok, excelente. Compañera Elizabeth, ¿qué le pareció el ejemplo con su emprendimiento, verdad? ¿Cree que es bien estratégico y qué le pareció ahí la aprendizaje? Sí, me gustó, me gustó bastante, bien puntual, como bien específico, vea, llegar como aspectos muy puntuales que a veces uno no logra ver así a simple vista, vea. Entonces, y sí, sí, es bonito saber este tipo de detalles. Yo realmente había visto cómo se hacía, había oído hablar más que todo, pero nunca había trabajado algo tan específico como eso. Entonces, pero me quedan las dudas de si no termina ahí, ¿verdad? ¿Sigue o esos son todos los puntos que se utilizan para cerrar la pauta o...? No, falta, falta. Falta todavía. Falta, sí, lo voy a explicar más ahorita, ahorita solo un poco, o sea, generalmente, pero sí, en las otras clases vamos a profundizar un poco más, a profundizarme, para que mejore la comprensión, ¿sí? Sí. Bueno, con eso igual, ¿verdad?, culminamos en nombre de inglés corporativo, pues igual les agradecemos la atención, la comprensión, y recuerden, vea, en la medida de lo posible pueden, en la plataforma, ¿verdad?, terminar las evaluaciones, y pues igual, vea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad?, igual en la medida de lo posible les ayudamos a resolver, ¿sí? Así que, que descansen, y nos vemos el día de mañana en otra interesante sesión, ¿verdad?, la última de la semana, ¿sí? Nos vemos, buenas noches. Buenas noches, adiós. 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 Gracias.